Hola Capricornio, ¿qué tal? Soy Maribel y os doy la bienvenida Capricornio un día más a este vuestro canal Atarot Alma Gitana. En el día de hoy mis Capricornios estamos compartiendo lecturas y predicciones a través, comenzando como siempre a través de la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. La diferencia en mis Capricornios, no os voy a decir, son lecturas para la semana entrante porque voy a estar subiendo lecturas y predicciones prácticamente a diario, por ello no voy a poner una fecha determinada, son lecturas a tiempo divino sin fecha de caducidad. Pese a ver cambios, muy favorables aquí en el canal para todos mis queridísimos suscriptores, quiero dar un giro, salir un poquito de la misma rutina y bueno, ese giro va a ser súper favorable para todos mis suscriptores porque os voy a mantener súper bien informados, informadas prácticamente a diario de diferentes formas, con lectura del café y con lecturas también a través de otros oráculos y ni que decir, tiene siempre con esos mensajes también que mis guías espirituales a través de la canalización me van a estar brindando para vosotros. Gracias a los antiguos suscriptores, gracias a los que os acabáis de suscribir, gracias a los nuevos bienvenidos y a quienes no lo estéis os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso, eso es importante Capricornio, como también el hecho de que tú actives la campanita en cada vídeo que veas para que así te lleguen todos. Yo también os invito a que os hagáis miembros del canal. ¿Por qué Maribel? Pues porque el tú unirte, en la membresía donde dice unirse, ahí clicas y ahí tienes absolutamente toda la explicación y tienes varias opciones para hacerte miembro de una categoría, de la otra o de la otra. ¿Eso a qué conlleva Maribel? Pues a que vais a tener unas ventajas espectaculares como miembros del canal. Así que ya mi agradecimiento de antemano a quienes os hagáis miembros del canal y mi agradecimiento a los que ya lleváis mucho tiempo, perdón, como miembros del canal de Tarot Alma Gitana. Gracias también por los donativos, mis amores, que algunos de vosotros de manera voluntaria me vais poniendo en señal de vuestro agradecimiento a todo lo que yo subo al canal. No es obligatorio, pero bueno, yo os lo agradezco porque lo hacéis de manera voluntaria y se agradece muchísimo. Vamos a comenzar. Sabéis que son lecturas, eso sí, muy generales. Ir tomando Capricornio todo lo que os resuene y lo vais adaptando a vuestra situación, ¿vale? Lo que nos resuene directamente, bueno, esto no va conmigo, bueno, pues nada. Lo sueltas y se lo dejas al universo. Bueno, vamos a comenzar. Capricornio, vamos a comenzar por situación de orientación preventiva, lo que tiene que ver con tu salud. En esta próxima etapa, ¿de qué tendrás tú que cuidarte un poquito más? ¿A qué punto de tu organismo deberás de prestar un poquito más de atención? No son diagnósticos, es orientación preventiva. Algunos de vosotros, Capricornio, puedo visualizar aquí, perdón, y me dicen los guías que estáis pendientes de, bueno, ya tenéis cita probablemente para haceros una analítica. En otros casos, perdón, me indican aquí que ya os la habéis hecho. Yo puedo visualizar aquí, me dicen también mis espíritus, Capricornio, que en algunos de los casos, no en todos, tu facultativo, tras ver ese resultado de esos análisis, te va a recomendar una dieta. O te voy a decir que ciertos alimentos a lo mejor no los tomes por esos resultados de esa analítica, porque a lo mejor tienes con un cierto desnivel los triglicéridos, el colesterol, la glucosa, por ejemplo. En fin, os van a poner a dieta, ¿vale? Yo veo que vais a llevar gran parte de vosotros de a quienes os aplique esto, esa dieta rajatabla, y vais a obtener unos resultados muy exitosos. Aquí hay una intervención quirúrgica que algunos de mis Capricornio os van a recomendar, o ya os han recomendado. Como siempre os digo, mis amores, por muy bien que a mí me salga la simbología de tu café, que va a salir esa intervención, pero yo no soy quien para decirte, óperate o no te operes, Capricornio. Eso es decisión propia vuestra, siempre guiándote por el consejo de tu facultativo y por tu propia decisión. Puede que esta intervención, para algunos de vosotros, no para todos, tuviera que ver con situación de tema tiroideo, de las tiroides. En otros casos puede tener que ver con cualquier otra situación, Capricornio. Esto es solamente para un grupo. Yo veo aquí cambios a mejor para vuestra salud, incluso para ese grupo de Capricornio, que a lo mejor veníais últimamente sintiéndoos con alguna irregularidad en algún punto de tu organismo, una cierta irregularidad, mis chicas, lo que es el aparato reproductor a nivel ginecología, pero yo veo que estáis experimentando mejoras y vais a seguir mejorando. Indican aquí también la vista, tenéis que cuidaros la vista, Capricornio y otro grupo de vosotros, tenéis que tratar de vigilar vuestra presión arterial. En lo laboral vienen cambios. Os vais a estar cambiando, ya sea dentro de la misma empresa o a un lugar diferente para quienes estáis esperando trabajo. Veo en esta próxima etapa, para algunos semana entrante, para otros puede ser en 15 o 20 días, un comienzo en un nuevo sitio, personas que estáis buscando empleo. Veo un contrato bastante bueno, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque de momento sean, como está pasando ahora en todos los sitios, contratos más cortitos, pero veo que te van a ir renovando. Y finalmente, si tú aguantas, Capricornio puede que te terminen haciendo fijo o fija en ese lugar. Aquí ya tenéis empresa propia, algunos de vosotros, un grupo más minoritario de Capricornio, habéis estado como dándole muchas vueltas a vuestra cabecita, preocupación, porque a lo mejor habéis notado un descenso, ¿no? De trabajo, de entrada de trabajo en vuestra empresa. Eso se va a estar gestionando ya. Lo que sí tenéis otro grupo de Capricornio, unos papeles que os están preocupando, unos documentos que os preocupan relacionados con vuestra empresa. Aquí dicen que le habéis quitado la máscara a alguien, en otros casos se la vais a estar quitando. Entonces, si es un socio o socia, le vas a estar diciendo, mira, no me interesa seguir en la sociedad contigo por esto y por esto, y si es un empleado o empleada, le vas a decir que prescindes de él o de ella. ¿Vale? Pero aquí tener cuidado con los documentos porque la persona es como que no se lo va a tomar muy a bien, que digamos, entonces... Lo que se refiere a situación del amor aquí, yo veo bodas, yo veo aquí casamientos, principalmente a nivel de documentos, a nivel de papeles, no a nivel eclesiástico en principio. Para algunos de mis Capricornios puede que ya te lo haya pedido tu persona, en otros casos te lo va a estar pidiendo, te va a decir que se quiere casar contigo, quiere formalizar esa situación, aunque sea con casamiento, solamente a través de documentos, de juzgado, de ayuntamiento. Pero esto va a estar pasando. Quienes ya tenéis pareja, se prevé esta próxima etapa con cambios, cambios muy favorables. Viajes también, uno o dos viajes para algunos de vosotros con vuestro ser amado. Como todo hay que decirlo, Capricornio, sí que aparece aquí un grupo de vosotros que lo estáis pasando mal, mucho nerviosismo. Aquí ha habido una situación donde tu pareja has visto que se ha desestabilizado totalmente. No veo que esta situación tenga arreglo. Y quienes estéis casados con papeles o estéis, bueno, conviviendo con documentos de pareja, de hecho, igual, vais a estar llevando esta gestión, esta solicitud, esta demanda de separación por la vía legal, ¿vale? Hay personas de Capricornio que estáis solos y solas. Llega una persona a tu vida muy especial, con muchas energías de aire o su ascendente en aire. Es alguien que te viene brindando buenísima estabilidad. Es una persona que viene para quedarse en tu vida. Son relaciones las que se van a estar consolidando, a quienes os aplique, que vienen para quedarse a vuestro lado. O sea, prácticamente son relaciones kármicas, relaciones, personas que tenéis que conocer por destino, sí o sí. Porque veo que a gran parte de vosotros, de quienes os aplique esto, es como que hay una etapa kármica que cumplimentar. Fuisteis pareja en otra vida y ahora tenéis que finalizar esa situación en esta. Aquí hay una persona con energías de agua, pero también de aire. Que viene retornando a tu vida, alguien del pasado, ¿vale? Capricornio. Un alguien que hace tiempo, que no tienes comunicación. La persona puede ser signo de agua con ascendente en aire o aire con ascendente en agua. O ser de cualquier signo y tener su ascendente en aire o tenerlo en agua, independientemente. Esa situación lleva tiempo parada. Esta persona va a estar poniéndose en contacto contigo. Viene rogándote, suplicándote prácticamente de rodillas que la perdones o lo perdones. Probablemente dicen que esta persona esté, se encuentre en otras tierras en este momento, en otro lugar. Va a tener que estar desplazándose, viajando para venir a hablar contigo de manera personal. Y aquí me hablan también, para otro grupo de vosotros, una persona con energías de fuego y de tierra. Puede ser fuego con ascendente en tauro, virgo, capricornio o viceversa. O signo de tierra con ascendente en fuego. Es una persona que te dejó tal cual. En algunos de los casos te dejó por otra persona. En otros de los casos, porque a lo mejor se agobió. Y en otros de los casos, porque a lo mejor ya esa persona tenía a alguien de manera más estable en su vida. Y esta situación vuestra se vio descubierta y esta persona tuvo que alejarse de ti. Esta persona se va a estar comunicando. Entre 5 días, 5 semanas, de que tú estés viendo este vídeo. Más o menos. No para todos, sino para algunos. Algunos de vosotros sentís... Sentís, no. Aquí lo que me están indicando algunos de vosotros, ha habido una sustracción. Ha habido una sustracción. Algo que os ha desaparecido, algo que os han quitado. En otros de los casos dicen que os cuidéis muchísimo, capricornio, porque esto pudiera estar pasando. Que tengáis muchísimo cuidado a lo que se refiere a vuestras tarjetas bancarias, las contraseñas. Cuidado cuando estéis haciendo algún tipo de gestión vía online. Tener mucho cuidado, mucha precaución con el tema de las tarjetas. Y tener mucho cuidado con las carteras, con los bolsos, las chicas, los chicos con las carteras, si viajáis, las maletas, todo. Tener mucho cuidado a quien metéis en vuestra casa. No dejéis cosas por el medio, ni dinero, ni joyas, ni nada. Porque de repente podéis mirar y ver que ha desaparecido. Tenéis que, dicen aquí, dicen mis espíritus, Algunos de los capricornios tienen que ser un poquito más desconfiados porque ellos creen que todo el mundo va con la buena fe como ellos, pero no es así. Eso sale, mis amores, en la lectura del café y todo aquello que mis espíritus, mis guías espirituales han visto para ti. Vamos a ver que el arcángel de Capricornio te va a estar protegiendo en esta próxima etapa. Se quiso voltear. El arcángel 5, que corresponde al sumo sacerdote con la guía divina, el arcángel San Dalfón. Y te viene diciendo lo siguiente. Capricornio, esto es la búsqueda del significado de la vida. Ten en cuenta un enfoque diferente. Debes rodearte de maestros o amigos sabios. Eso es lo que te está recomendando San Dalfón. Velita azul celeste o velita blanca Capricornio que sustituya todos los colores. Y le hacéis vuestras peticiones a San Dalfón en esta próxima etapa. Como yo os voy a ir subiendo previsiones y muchísima información, pues todo lo que yo vaya subiendo, todo lo que vaya saliendo en cada momento, porque las energías van cambiando. Os lo iré transmitiendo, mis Capricornio, a vosotros y a todos mis queridos suscriptores. Vamos con esos mensajes que tienen tus guías, tus ancestros y el universo para Capricornio, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Capricornio. Viene un avance en esta próxima etapa para mis queridísimos Capricornio. Vienen avances. Con esos avances vas a adquirir, te va a llegar esa paz, esa paz y esa armonía que tanto estáis necesitando muchos de mis Capricornios. Esa protección, aquí te dicen el universo, tus vías y tus ancestros, que te van a estar protegiendo fuertemente en esta próxima etapa. Que te rindas a esos cambios, a esas situaciones bonitas y positivas que te llegan a tu vida próximamente. Mirad qué símbolos tenéis ahí. Tu tercer ojo se va a estar abriendo. Vais a estar mucho más intuitivos. En el amor se presentan situaciones muy bonitas y positivas. Y tenéis aquí también este símbolo de la suerte. O sea, vienen situaciones que te va a estar brindando el universo estupendas y maravillosas en todos los aspectos de tu vida. Que los aceptes. Que aceptes todo eso que te va a estar mandando el universo. Espero que te cuides mucho de las envidias, Capricornio. Muchísima precaución con la gente envidiosa. Por lo demás, viene una etapa de paz y de mucho relax para gran parte de mis queridísimos Capricornios. Voy a sacaros unos dos mensajitos también de parte del universo, de tus vías y de tus ancestros. A través de este maravilloso, fantástico y precioso oráculo para Capricornio. Bueno, no hay que sacar más, mis Capricornios. La transformación. Guau, Capricornio. Viene una gran transformación a nivel mental, espiritual, en el amor, en la economía, en lo laboral. Absolutamente en todo. ¿Vale? Así que mis felicitaciones. Bien, mis amores, pasamos ya a esas letritas que vamos a sacar al azar para Capricornio, que serán letras, la S, letras iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés. La letra U, en el amor, ya sea que estén ya en tu vida o que estén a punto de entrar. Y la E. S, U, I, E. Hemos llegado al final de vuestro vídeo, mis Capricornios. Muchísimas gracias por vuestro cariño, like y visualizaciones. Si os ha gustado el vídeo, yo os invito a que me regaléis un like, una manita para arriba y a que lo compartáis. Esa campanita no se os olvide, por favor, porque, repito, llegan cambios y situaciones que os van a encantar y para que os podáis mantener súper bien informados e informadas y no os perdáis nada, activad la campanita. Y quienes no estéis suscritos, adelante. Yo os invito a que te suscribas totalmente gratis y sin compromiso. Y actives la campanita. Los 365 días del año te vas a mantener totalmente al día aquí en este, tu canal, perteneciendo a esta gran familia de tarot alma gitana. Muchísimas gracias, os quiero Capricornio. Besitos, bendiciones. Chao.